La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero despidió en medio de escenas de profundo dolor al vicerector de esa casa de estudios, el doctor Carlos López. En tal sentido, las autoridades de la universidad valoraron el legado que deja el doctor López de quien destacaron su trabajo en equipo en pos de posicionar a esa casa de estudios en el concierto de las mejores y su permanente vocación por la lucha por la reivindicación de los derechos humanos. Además de despedir al vicerector, yo quiero decir que despido también a un amigo y a un hermano porque la universidad nos ha unido en torno a intereses comunes. Él siempre me decía, tenemos que soñar la once que merecemos y eso hicimos. Pero también al amigo leal, al amigo preocupado por el otro, sobre todo por los más vulnerables, hacía un ejercicio de responsabilidad social a ultranza y era el gran profesor, el científico y muy orgulloso de sus orígenes. ¿El trabajo en equipo y el ejemplo en materia de derechos humanos es el mejor legado que se puede tener del doctor López? Yo creo que es un gran legado, pero yo coloco su gran legado en su actividad de docencia y de investigación. Para eso tienen mañana previsto un acto en el patio central. Un acto a las nueve en el patio central de la universidad. De manera así inesperada, venimos hoy a despedir a nuestro vicerector de la universidad y amigo que durante estos años ha compartido la gestión de la universidad. Nosotros, como bien lo dices, creo que tenemos el espíritu de compartir la gestión en equipo y en ese sentido, el vicerector, el doctor López, se ha caracterizado por siempre tener ese empuje, tener esas ganas de trabajar por el bien de la universidad. Quiero rescatar siempre su autenticidad, esa forma de ser que lo ha caracterizado siempre, directa, auténtica y sobre todo con un gran compromiso con la institución. Una persona que ha sabido darse a la universidad, entregarse a la universidad en todo este tiempo que nos ha tocado compartir esta gestión.